Las fiestas navideñas y de fin de año traen consigo algarabía que muchas veces se refleja negativamente en actividades como el uso de juegos pirotécnicos, que son, lamentablemente, utilizados por los más pequeños de casa, trayendo consigo el riesgo de provocar accidentes que podrían acabar en actos sumamente lamentables. Lo ocurrido el 29 de diciembre del 2001 en el Centro Comercial Mesa Redonda fue la desgracia más lamentable en nuestro país. Una chispa provocó el incendio de cientos de toneladas de fuegos artificiales, ocasionando la muerte de 291 personas y centenares de heridos. Las autoridades ahora realizan grandes esfuerzos para que los ciudadanos entiendan que estos artefactos no deben usarse. Referente a estas fiestas, acá mucho tiene que ver los padres de familia, los padres de familia y los profesores. Los padres de familia dentro de sus hogares deben prohibirle a sus hijos, indicarles, concientizarles a sus hijos de que por ningún motivo estén usando artefactos pirotécnicos. Es muy peligroso y dañino para su salud. Así mismo a los profesores, también la misma recomendación con su alumnado. Lo bueno es que muchos padres de familia están de acuerdo en que se prohíba la venta de fuegos pirotécnicos, especialmente a menores de edad. Solamente para los mayores, porque siempre para Navidad, el Año Nuevo es ilusión ver los niños, pero para personas mayores, venta para las personas mayores, no para los niños. Bueno, opino que es dañino para, principalmente son para los niños, entiendes, porque ellos lo que hacen es lo ven a juego, pero realmente no es así, es un peligro para los niños. Si es posible, bueno, que este año no haya esas ventas, para que muchos niños no salgan heridos, pues. Bueno, esa es una de las ventas que trae muchas consecuencias fatales, y principalmente a los vendedores de eso, que vendan a personas adultas, no a niños, porque traería malas consecuencias. Ah, que está mal eso por los niños, porque se pueden herir, y no deben de eso. Muy peligroso para los niños. Estoy en desacuerdo porque atenta contra la integridad física, sobre todo de los niños, ¿no? Es falta de responsabilidad de los padres, y sobre todo de las personas que lo venden. A pesar de que se escuchan tantos accidentes, ya debería de parar esto. Bueno, yo pienso que en estos tiempos ya no se está usando mucho eso, porque es dañino, puede haber muchos accidentes, muchas muertes, ¿no? Como se ha visto allá en Lima. Muy peligroso para todos, no solamente para un niño, sino para todas las personas que gustan esto. Ya deben prohibirlo ya desde, por lo menos ya desde estos días, ya deben estar prohibiendo eso ya, porque tantos niños que ahorita juegan con los cuetecillos, ahorita pues se accidentan, incendios también que hay, ¿no? Deben prohibirlo eso ya, de todo ya. La advertencia es clara, no deje que los niños usen artefactos pirotécnicos, no los use usted, para que más tarde no tenga que lamentar pérdidas humanas o materiales.